... ...solo 16 pescadores al día entre junio y octubre... ...obtienen permiso para pescar hucho en el río Tormes... ...lo llaman el salmón del Danubio y es casi un tesoro. En toda la temporada muy pocos afortunados... ...tendrán la posibilidad de pescar uno... ...nosotros ya se lo hemos avanzado... ...lo vamos, lo hemos conseguido... ...enseguida se lo vamos a mostrar... ...esto es Extra Castilla y León. Podrían multar a los taxistas de Valladolid... ...con 2.000 euros si los pillan recogiendo clientes... ...en la localidad vecina de Arroyo... ...y eso que allí solo tienen 6 taxis para 15.000 vecinos. La policía arranca una plantación ilegal de opio... ...escondida en pleno centro de Burgos... ...entre los restos de una casa derrumbada... ...sospechan de un grupo de ocupas. La ONG Médicos del Mundo advierte... ...que muchas mujeres han vuelto a la prostitución... ...han bajado los precios... ...y acceden a practicar sexo sin preservativo. Los vecinos de Ponferrada viajan al siglo XII... ...para recordar a los caballeros templarios... ...que protegieron el Arca de la Alianza... ...y el Santo Grial. Los mineros han vuelto a cortar esta mañana la autovía... ...a seis en el Bierzo... ...llevan 40 días en huelga... ...y levantando barricadas... ...hoy en el kilómetro 421... ...han vuelto a quemar neumáticos... ...y a cortar árboles para evitar la circulación... ...en esta principal vía entre Madrid y Acoruña... ...durante una hora han luchado contra los antidisturbios... ...dicen que no van a parar... ...hasta que el gobierno rectifique... ...y cumpla el plan del carbón. Y en Burgos, hoy la policía ha desmantelado... ...una plantación de opio... ...que estaba apenas a cinco minutos del casco histórico... ...lo denunció un vecino... ...que lo vio junto a una casa derrumbada... ...se sospecha que unos ocupas... ...que estuvieron viviendo allí... ...fueron los que plantaron esas semillas. Esta parcela se encuentra a unos cinco minutos... ...del casco histórico Burgalés... ...sorprende que en el terreno... ...se vean varias plantas de opio... ...el propietario no ha sido denunciado... ...y es que poseer una planta de opio en principio... ...no es ilegal. Desde el punto de vista jurídico... ...la propia planta como tal... ...no tiene una incidencia jurídica o penal... ...por decirlo porque no es... ...no es una planta que está todavía seca... ...cuando se produce el secado de la planta... ...lo que es el... ...como llaman esto... ...la flor se ha secado... ...es cuando tú puedes extraer lo que es la resina... ...entonces eso no se ha dado... ...sí que es verdad que nosotros les hemos comentado... ...que antes de que se produzca el secado de la planta... ...eso hay que segarlo. Según nos han contado varios vecinos de la zona... ...la policía ha estado esta misma mañana... ...cortando las plantas de opio... ...por eso es que tan solo podemos encontrar... ...algunos ejemplares de las plantas como esta. Pero el año que viene volverá a crecer... ...segando la planta tan solo se evita el problema... ...a corto plazo. La medida sería entrar con una máquina... ...con sus... ...que fuese una máquina con sus dientes por detrás... ...y que rotulase todo el terreno... ...y que escarbase todo y que se fumigase... ...para evitar que salga la planta. Claro, hay que hacer un desbolso de dinero... ...yo me imagino que el señor que tiene ese terreno... ...estará esperando a que pase la crisis de la construcción... ...y poder construir... ...no hacer un desbolso económicamente... ...en ese terreno que ahora mismo no le produce nada. Tampoco se conoce cómo llegó hasta el terreno el opio... ...aunque se cree que los ocupas que tomaron... ...un edificio que se asentaba en la parcela... ...fueron quienes lo sembraron. Ahora el opio crecerá cada año... ...hasta que se tomen las medidas oportunas... ...o se construya de nuevo. La crisis está obligando a volver a la calle... ...a las prostitutas que habían conseguido insertarse... ...en el mercado laboral. Lo ha detectado un estudio que asegura además... ...que han tenido que ampliar las horas de trabajo. Otro dato es que se ha rebajado el precio... ...por los servicios sexuales... ...pero al tiempo ahora son más las mujeres... ...que acceden a practicar sexo sin preservativo... ...por el miedo a perder clientes. La crisis ha obligado a volver a la prostitución... ...a personas que la habían dejado... ...porque habían encontrado un empleo... ...lo asegura un informe elaborado... ...por la Organización Médicos del Mundo... ...además según el estudio... ...ha habido un incremento importante... ...de las mujeres españolas... ...que han comenzado a ejercer la prostitución. Han vuelto a la calle, han vuelto a ejercer... ...ha sido la única salida que han encontrado... ...para... ...supongo para encontrar el sustento económico... ...para mantener a sus familias. Esta organización trabaja desde hace siete años... ...en un programa de fomento de la salud... ...de las prostitutas que ejercen en la calle... ...la prioridad de este proyecto... ...es mejorar la salud del colectivo... ...por lo que se realizan chequeos médicos... ...y se ofrece material y asesoramiento... ...sobre prácticas de riesgo a las mujeres. Cada vez son más las mujeres que ejercen... ...con lo cual suele haber una competencia de precios... ...esto conlleva unas prácticas... ...de sexualidad más inseguras. Además de dar información para prevenir las enfermedades... ...de transmisión sexual... ...se busca detectar casos de violencia de género... ...o de tráfico de personas. Un municipio vecino a Valladolid... ...ha estrenado su propia flota de taxis... ...son cuatro para atender a unas 15.000 personas... ...y a dos grandes hoteles... ...lo tendrán que hacer solos... ...porque el Ayuntamiento de Arroyo... ...ha prohibido trabajar en el término municipal... ...a los taxistas de la capital vallisoletana... ...un hecho que recuerda lo vivido en enero en Segovia... ...allí sucedió, al revés... ...un taxista de la granja... ...quería hacer carreras en la capital... ...y se llegó incluso al enfrentamiento entre conductores... ...de momento, aquí están más calmados. ...y si un taxi de Valladolid... ...intentara hacernos el servicio... ...correría el riesgo de ser multado. ...que nos va a emplumar a todo lo que nos vea por allí. De 400 o lo que sea, lo que quieran aplicar... ...te pueden aplicar el máximo, te podrían aplicar hasta 1.500. En la ciudad, el gremio se queja del descenso de ingresos que supondrá... ...y afirman que los más perjudicados van a ser los clientes. No pueden dar servicio a una población de Arroyo... ...no tienen ni el volumen, ni tienen la capacidad... ...ni tienen la gestión que tenemos nosotros aquí. Habrá días que se van a quedar que no se le puede servir. Los hoteles son los primeros que se van a tejar... ...porque los servicios no van a llegar a su tiempo... ...y el cliente no va a traer un taxi como una para el autobús. Pero los taxistas de Arroyo, en los cuatro días que llevan trabajando... ...no han tenido ni un agobio. Nos sobra tiempo, los primeros días, así de teclado te lo digo... ...hicimos 14 euros de caja... ...y ayer, que es el día que más hice, hice 38 euros de caja. Otra cosa será cuando haya congresos en los hoteles domiciliados... ...en el municipio vecino a la capital de la provincia. Cuando empiece a haber así problemas, también faltan dos licencias por sacar... ...y supongo que el ayuntamiento también estará al tanto... ...por si hace falta en un futuro sacar más. Guerra abierta por captar clientes en unos años... ...en los que ha descendido su actividad más de un 30%. Son capaces de identificar si una persona va armada a dos kilómetros de distancia. Los hemos visto sobrevolar Palencia, pero esta vez solo era una exhibición. Es la última tecnología española, dos naves no tripuladas dedicadas a la vigilancia. No es un pájaro ni un avión al uso, son mantis y pelícano. Dos proyectos desarrollados por la empresa española Indra... ...que el director general de la policía Ignacio Cosidó... ...pudo ver ayer en funcionamiento en el aeródromo de Villoldo, en Palencia. El mantis es un avión no tripulado, de unos 5 kilos de peso, de reconocimiento... ...para diversas funciones siempre asociadas con el reconocimiento óptico... ...de invisible o en infrarrojo. Esas funciones podrían ser de vigilancia de fronteras o incluso de observación forestal. Puede montarse en un abrir y cerrar de ojos y despegar y aterrizar en un pequeño tramo llano. A mi espalda pueden ver la estación de control de tierra, donde se planifica el vuelo... ...que va a seguir este helicóptero pelícano, que cuenta con dos cámaras, una de ellas infrarroja. Las dos cámaras de pelícano, un helicóptero también de vigilancia... ...hacen que pueda observar objetivos e identificar si una persona va armada... ...a dos kilómetros de distancia. Última tecnología española que pudieron observar también los palentinos. La exhibición como exhibición bonita, aunque para los espectadores no nos ha llegado muy dentro, hay que reconocerlo. Está bien que en España haya también investigación sobre estas materias. Pudieron seguirles mientras surcaban el cielo, pero ayer fue una excepción. Cuando realicen labores de vigilancia, seguir su trazo será una misión imposible. Viajar puede convertirse en una odisea si nuestros planes se tuercen. Los europeos lo tenemos más fácil a la hora de movernos por la Unión. Además de la moneda única y de no precisar documentación extra en los trayectos, atención sanitaria o incluso consular, estamos respaldados por las autoridades comunitarias. Llevamos un año esperándolas, pero las vacaciones pueden empezar mal ya en el aeropuerto. Si cancela nuestro vuelo o hay overbooking, todo tiene solución. La compañía deberá ofrecernos un vuelo alternativo o el reembolso del billete. Tanto en un caso como en el otro, si la compañía ha cancelado el vuelo o ha hecho overbooking, el pasajero tiene derecho a una indemnización. Pero tanto en un caso como en el otro. Y si además se produce un retraso de más de dos horas, tiene derecho a que le den de comer, que pueda llamar a su familia, que duerma en un hotel. Y si no es así, puede reclamar a la compañía y si no, al organismo nacional competente. Y se le pierde en el equipaje al Centro Europeo del Consumidor. Y si el que se pierde es usted, entre todo este papeleo, tiene toda la información al alcance de la mano. Esta es la aplicación de los derechos de los pasajeros. Aquí está explicado con todo detalle los distintos casos y qué es lo que se tiene que hacer en cada uno de los casos. Esta es una de las ventajas de ser europeo a la hora de viajar por el territorio comunitario, pero no la única. Tenemos asistencia sanitaria directamente la misma que tendría un ciudadano del país donde estamos de vacaciones. Tenemos un número de emergencia único, que si tenemos un accidente nos vale en Francia, en Alemania, en Italia o en España. Consejos prácticos que no siempre conocemos cuando iniciamos un viaje, pero que nos pueden hacer las vacaciones mucho más fáciles. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta veremos si conseguimos o no pescar el salmónido de mayor tamaño que habita en nuestro país. Este año las peticiones para pescar un ucho han llegado a 10.000, incluidos a aficionados europeos. Todos los pescadores españoles lo buscan estos meses en el río Tornes, una piedra preciosa que solo pueden conseguir 16 personas al día. Es el nuevo Spiderman que intentará averiguar cómo llegó a ser el superhéroe que acabará salvando la ciudad de Nueva York. Es uno de los estrenos más esperados en las carteleras españolas. Enseguida lo vemos. ¿500? Me parece un poco excesivo. 450 menores extranjeros pasan sus vacaciones de verano en Castilla y León. La mayoría de ellos llegan desde el Sáhara, desde México y desde Rusia. Los safarauis que han sido recibidos en la Diputación Provincial. Y sonreír, sonreír. Mirar antes de cruzar la acera, pararse ante un stop o un semáforo en rojo, son normas básicas de tráfico que son para todos conocidas. Sin embargo, los niños que acaban de llegar del Sáhara parten de una situación de desconocimiento que les puede poner en peligro. Contando de dónde vienen los niños, que son campamentos de refugiados, que es la tierra más insólita que puede existir, que no hay ni calles, ni hay pasos de peatones, ni hay nada. Ellos nunca han tenido contacto con estas normas de circulación o normas de seguridad. Por eso el Ayuntamiento de Zamora ha puesto a disposición de estos niños el Parque de Educación Vial. Se trata de hacerles más sencillo y seguro su paso por las ciudades. Y ellos, acostumbrados a no perder detalle de esta experiencia, aprenden rápido. Tiene que haberlas al lado, si viene un coche, y cuando es rojo, frenamos, y cuando es verde, pasamos. Si está rojo, esperamos. ¿Y en qué color tiene que estar para pasar? Verde. A ver si viene un coche. ¿Y si viene un coche, qué hacemos? Paramos. ¿Y si no vienen coches? ¿Cruzamos? Hay que mirar, que viene un coche y que no viene el coche. Muy bien, si viene un coche, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar. Muy bien. Cuando se pare, sí, sí, pues sí. Cuando no se pare, tienes que estar. Y no solo aprenden como peatones, incluso reciben sus primeras clases al volante. Una nueva experiencia inolvidable. Lo llaman el salmón del Danubio y es el tesoro del río Tormes en Salamanca. El cupo es tan reducido que solo tienen 16 personas al día permiso para pescarlo entre junio y octubre y por un precio muy bajo, 12 euros por pescador. Por eso no es de extrañar que el hucho, que así se llama, haya colocado a Salamanca en el punto de mira de los pescadores de toda España. Hemos estado allí y nosotros, afortunadamente, también hemos pescado uno. Es el Coto Estrella de Castilla y León. Este año las peticiones para pescar un hucho han llegado a 10.000 incluidos aficionados europeos. Es el único sitio en España que se pesca el hucho. No lo hay en otro que se haya aclimatado como aquí. A primera hora las expectativas no son optimistas. Hoy no están por no picar. Pero hay que tener paciencia y ahí está. Duran, acaba de picar el anzuelo. Si intentes sacar se nos va. Me ha roto la sacadera. Me ha roto, tranquilo, tranquilo, déjale que se canse más. A ver cuánto mide. 20 centímetros, 40, 60, 70 y alguno. La mañana está siendo complicada, pero hemos tenido suerte. Hemos podido ver en directo pescar este hucho que tiene la medida mínima para poder llevarle a casa. 70 centímetros. Si midiera menos, tendrían que devolverle al río. Una sensación cuando notas ahí la picada y ves que viene y ves que viene. Es una cosa espectacular. Espectacular. Mira qué bicho. Solamente se puede pescar con muerte una pieza por pescador y día. Únicamente tienen permiso 16 personas las jornadas de jueves, sábados, domingos y festivos del 14 de junio al 15 de octubre. En total, 888 afortunados agraciados por sorteo. Todo el mundo está deseando venir a pescar este coto. Porque claro, hay unas piezas grandísimas y entonces la ilusión de pescadores es pescar a un hucho que te puedes llevar. A lo mejor puedan pescadores, poder venir a un coto de estos. A 30 kilómetros, en Galisancho, está la única piscifactoría que hay en España para criar y cultivar esta especie procedente del Danubio. Si no fuera por ella, pues acabaría desapareciendo. Porque pescar 600, 800 huchos al año de más de 70 centímetros no lo puede dar el río Tormes de forma natural. Este macho reproductor pesa 20 kilos y quizás dentro de poco cambie de manos aguas arriba. Con la primera luna llena del verano y desde hace 11 años, Ponferrada vuelve a la historia medieval. Dice la leyenda que los caballeros templarios fueron los que protegieron y escondieron el Arca de la Alianza y el Santo Grial. La noche templaria comienza con un homenaje. El maestro de la orden, Guido de Garda, entrega un ramo a la estatua emblema del mundo templario en Ponferrada. Tras este momento, peregrinaje al Castillo de los Templarios, donde se ordena a 50 nuevos caballeros. Son de todas las edades y condición. Y su juramento bajo espada les compromete a seguir con rectitud los preceptos y también las fiestas templarias de la ciudad. Me atraía el tema del temple, ¿no? Y por fin, pues esta noche estoy aquí dentro y he sido ordenado. Me ha emocionado. Me encanta el castillo, me encanta la movida, me encantan los trajes. No sé, básicamente participar en la fiesta y de todas las maneras todos los bercianos, nuestro castillo del temple, bueno, yo creo que lo llevamos en la sangre, ¿no? Es tal el fervor templario en Ponferrada que la lista de espera para ordenarse caballero roza a las 300 personas. Este fin de semana en la capital del Bierzo se recupera el ambiente medieval en su máximo esplendor, se vive con orgullo el pasado templario y se da rienda suelta a la magia y el enigma de una orden que protegió durante más de mil años el Camino de Santiago. Los Masái viven en la montaña, son un pueblo de más de 800.000 individuos que viven en chozas construidas con barro y no tienen ni luz ni agua. Su modo de vida es la ganadería, una cultura muy diferente que choca con la nuestra. Lo hemos podido comprobar hoy en Burgos. No están dejando indiferente a nadie. Estos días será fácil ver por Burgos a los integrantes de una tribu Masái procedente de Tanzania. Los Masái conservan sus costumbres ancestrales. Es fácil identificarlos por sus trajes, su altura y sus herramientas. Se cortan las orejas, por ejemplo. Se quitan dos dientes también de abajo. Pero ellos también se han llevado una sorpresa al llegar a Burgos. El viaje en avión, algo muy normal en nuestra civilización, para ellos es una cosa de Dios. Él piensa que es una cosa que ha hecho Dios, que no puede ser real, que lo ha hecho el hombre. Y que les sorprende mucho estar aquí y no ver más Masái, porque allí todos son Masái. La mayoría de los Masái conserva su religión tradicional y creen que Dios habita en la montaña, pero muchos han adoptado alguna forma del cristianismo. En lo que coinciden es en que Dios les ha regalado las vacas. Ellos creen, es una creencia, que todas las vacas pertenecen a los Masái, porque según su creencia Dios dio las vacas a los Masái. Entonces todas las vacas del resto del mundo se las hemos robado nosotros. Entonces les sorprende que haya vacas en otras partes del mundo porque les pertenecen a ellos. Entre sus ritos destaca la celebración de la circuncisión, momento en el que los chicos de 16 años se convierten en guerreros. También sus canciones dedicadas a las vacas y los leones. Los Masái, una tribu legendaria y ancestral que de forma muy tímida también van integrando en su cultura aspectos de la vida moderna. Y hoy se estrena una de las películas del verano, de esas que seguro arrasarán en las taquillas españolas. Llega el nuevo Hombre Araña, la primera entrega de una trilogía y también con sabor español se estrena como director el actor sevillano Paco León. Con los estrenos les dejamos, volvemos, ya saben, a las 8 de la tarde. La nueva película de Spiderman es una de las cintas más esperadas del año. Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter está intentando descubrir quién es y cómo ha llegado a ser lo que es. En su viaje para atar los cabos de su pasado, descubre uno de los mayores secretos que guardaba su padre. En La Delicadeza conoceremos a una mujer llamada Natalie, que pierde en un accidente al hombre de su vida. Después de varios meses de luto, no puede creerse que el amor llame de nuevo a su puerta. Una historia que para ella supone la vuelta a la vida. Cuatro amigos coinciden durante las vacaciones en un pequeño pueblo de la montaña. El secreto de los 24 escalones narra la aventura en la que se embarcan estos jóvenes de 17 años en los Pirineos en busca de un misterioso cementerio templario. Carmina o Revienta, el debut de Paco León detrás de las cámaras, es el retrato de su madre, Carmina Barrios. La cinta que mezcla ficción y realidad cuenta la historia de una señora de 58 años que después de sufrir varios robos, inventa una manera de recuperar los 80 jamones que le han robado. Mientras espera el desenlace de su plan, reflexiona sobre su vida. La primera me la trago de una vez. ¿Qué más tomaste después? Un bacardi con cola. Y después me tomé una olfida porque como me pongo muy nerviosa. Estoy de susto, estás limpísimo. Toma, dale, caña y toma. Que no, que no, que no, que no, que no siga el coche. ¡No, tú, fuerte, tío, no, no! ¡No, no, no!